y viene volando no es que venga muy rápido, es que viene del avión a México, entonces como el viaje es muy largo, no le daba tiempo de dar la charla, entonces a partir del próximo lunes él continúa, y mientras yo voy a dar como una parte paralela a lo que él está viendo a través de la obra de las transacciones de Blavatsky de las charlas que dio en 1889 que tiene una parte, tiene muchas secciones que hablan de cosmogénesis entonces vamos a hablar de lo que se dice ahí, que será un complemento a lo que se está viendo con Isaac, con la salvedad de que algunas de las cosas que se ven ahí en las transacciones resultan de preguntas que los alumnos le hacían respecto a lo que estamos viendo todos en las charlas de Isaac, es decir la gente ya había leído lo que veía en la doctrina secreta y en este libro de transacciones en la lo que es de Blavatsky los alumnos preguntaban más detalles porque no quedaba totalmente claro alguna de las cosas que venían ahí, entonces vamos a bucear un poco en esta en esta obra para ir un poco de la mano de lo que ve Isaac y a partir de la próxima ya regresamos a la secuencia natural que tiene Isaac voy a compartir pantalla bueno, entonces vamos a hablar sobre temas de la doctrina secreta y vamos a empezar con la con la invocación de Rada entonces hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración de todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y compartir sin reservas empezamos bueno, siempre el gran problema que ya comentaba Juan Viñas es el hombre ingenuo y el hombre que sobrepasa la ingenuidad y empieza ya a abstraerse es decir a tratar de aprender cosas que vayan más allá de sus sentidos cuando Juan hablaba del hombre ingenuo utilizaba mucho el ejemplo de lo que se creyó respecto al planeta Tierra que era plano porque así lo evidenciaban los sentidos físicos y de hecho había pinturas en donde aparecía el mundo plano y había pinturas en donde cualquier barco que se aventurara a ir más allá de lo que el propio mundo plano permitía los barcos caían a un abismo que no tenía fin estos son los órganos de los sentidos que sabemos a través de las enseñanzas de HPV que se han ido ganando poco a poco a través de las diferentes rondas y razas entonces hoy en nosotros en la raza en la que estamos tenemos una percepción de la realidad física basada en estos cinco sentidos con ellos hacemos inferencias lineales y entonces si veo todo plano pienso que la Tierra está plana si veo las cosas de una manera automáticamente a través de las inferencias supongo que seguramente las cosas que no puedo ver serán una superposición de las que sí veo y a partir de estas han pasado todo tipo de errores como comenta HPV por ejemplo que el extraordinario parecido que tiene físico algunos de los de los simios con los seres humanos por inferencia se supuso entonces que venimos directamente de ahí a través de un proceso de evolución que continuamente HPV corrige esta es la mente racional es lineal es deductiva y mucho del conocimiento que tenemos para movernos en el plano en el que estamos es este pero el ser humano siempre quiere saber más y para saber lo que no se ve tenemos que conectarnos con las altas jerarquías las altas jerarquías a través de nuestro budi activa nuestra intuición y entonces podemos ver más de lo que normalmente los sentidos ven y el posible resultado automáticamente es que vemos que la tierra no es plana y entramos en una nueva visibilidad pero también en una nueva responsabilidad y aquí tenemos una imagen muy bonita esto es lo que la naturaleza nos da más allá de lo que podemos ver sentir, olfatear escuchar y saborear y pasar a la encarnación lo que nosotros devolvemos a la naturaleza y esto en la actualidad modernamente se llama sostenibilidad y sustentabilidad pero aún quitando los nombres modernos es la obligación de todo ser humano recibir y después ofrecer es decir devolver a la unidad de vida pero es mucho más rica la vida cuando buceamos aquí que cuando estamos solamente en este lado entonces aquí de esta slide tenemos la necesidad de saber la ayuda de nuestro budi a través de las altas jerarquías la activación de los sentidos internos superiores y por supuesto la propensión a una recepción mucho mayor de información que luego por obligación tendremos que devolver a los que nos siguen bueno un ejemplo pues según Pigafetta el relator del viaje de Magallanes pues según Pigafetta ahí se descubre a través fehacientemente que la tierra no es así sino la tierra es así y poco a poco hemos ido descubriendo todas estas partes de la realidad el famoso diario de Pigafetta le dio la vuelta a toda Europa es un evento que se celebró en toda Europa se terminó el mito de la tierra plana a través de una comprobación y además estuvo lleno 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 es un libro de muy recomendable lectura primero se trasladó a Valladolid con Carlos I y le dio el libro luego se fue a Portugal a ver al rey Juan I también le dio una copia del libro después se fue a Francia para ver a la reina regente y terminó con Philippe Valliers de Isla Adam que es uno de los es el es el gran maestre de la orden de Jerusalén y un hombre que vivió de todo que fue echado por lo que fue echado de varias de las islas que estaban en en continua supervivencia en el Mediterráneo bueno era un hombre muy muy preparado y con él terminó la última copia de Pigapeta bueno entonces pero como no tenemos todo el tiempo para hacer eso entonces automáticamente tenemos que hacer un esquema para entender cómo funciona esto bueno el que recibió más y por obligación da tiene menos que recibirlo en el momento en que lo daba y bueno tenemos este esquema las altas jerarquías que ayudan instruyendo a la humanidad para nuestro caso los Mahatmas y HPV se establece un puente ellos tienen el conocimiento nosotros no pero a través del puente los intermediarios los términos medios permiten que gran parte de ese de esa información de ese conocimiento al que no tenemos acceso a través de nuestros sentidos pueda llegar a nosotros y con eso se construye un legado teosófico que debe ser intocable e inalterable el producto sabiduría teosófica de primer orden primer orden Blavatsky Mahatmas KHM producto sabiduría teosófica de segundo orden y aquí viene Olcott Bess con eso entonces nosotros tenemos los postulados que ya conocemos filosofía, religión y ciencia y aquí están los presidentes de la sociedad teosófica casi desde que fue fundada hasta bueno aquí no más falta Tim Boyd pero en realidad están prácticamente todos el producto de los secundarios sabiduría teosófica de tercer orden con Joy Mills Dazag Yovinas y muchos más y finalmente el producto sabiduría teosófica de cuarto orden para estudiantes avanzados y aquí tenemos entonces a los estudiantes intermedios principiantes simpatizantes y luego el error que sería especulaciones inferencias deducciones por eso debemos leer la doctrina secreta y debemos leer las obras principales siempre para ver si lo que estamos infiriendo coincide o no coincide con lo que en estas obras viene esto es el famoso legado teosófico entonces empezamos desde la unidad y luego las altas jerarquías conforman después tenemos un segundo nivel de las jerarquías conforman luego tenemos a los maestros otra vez la parte intermediaria de HPV los libros de HPV que son varios y finalmente pues aquí tenemos a los grandes personajes teosóficos y aquí a los estudiantes bueno este es el ciclo este es el circuito y nosotros estamos pues hasta acá estamos hasta acá pero tenemos acceso a esa información bueno aquí algunas de las cosas que merece la pena leer gracias a la rama Arjuna podemos nosotros bucear en muchas de estas obras de manera gratuita en el famoso ellos tienen ahí en su página la posibilidad de que nosotros podamos entrar ahí una de las grandes revistas bueno son dos de Theosophis pero la otra es Lucifer y en Lucifer aparecen cosas muy interesantes muy 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 interesantes este es un ejemplo de lo que deberíamos hacer para ver más o menos de alguna manera las revistas son la memoria viva de lo que sucedió en aquella época en donde estaban los grandes grandes instructores teosóficos estaba viva HPV estaba este Annie Besant estaban Olcott estamos hablando de una época irrepetible en donde estaban estaban todos estos personajes más otros que no son tan famosos pero que vienen relatados aquí y vienen relatadas muchas de las cosas que ellos vivieron y sufrieron etcétera etcétera por lo tanto entonces podemos ver esta es una lista de publicaciones durante el año de 1888 que aparece también en Lucifer y vemos ahí pues que están haciendo publicidad al primer volumen de la doctrina secreta de HPV y luego aquí una colección budista en varios idiomas y luego etcétera estos libros hay que verlos con cuidado y luego están los nuevos los nuevos magazines que son una revista menos formalizada y había una que se llama The Buddhist que ya no está hasta la fecha Estia y La Iniciación que era una revista francesa en general si buceamos acá podemos encontrar la parte histórica de la sociedad con muchos artículos de personas que bebieron directamente de esta fuente bueno dentro de estas obras obviamente lo más importante es saber que estas obras muchas veces fueron hechas por la inspiración de estos grandes autores que en realidad eran amanuenses de los dioses y de las jerarquías superiores que los utilizaban como vínculo y contacto para que este conocimiento pudiese bajar a los seres humanos que quisiéramos beber de él y entonces esta maravillosa hermosa frase que tiene la doctrina secreta y lo que dice HPV es al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne señores aquí tengo un ramillete de flores escogidas todo lo que los Mahatmas le han dicho nada mío hay en él sino el cordón que la sapa y es lo que hace normalmente un editor de un libro toma entonces toda la sabiduría de muchos y él lo que hace es darle orden y generarlo secuencialmente para ofrecerlo a los que quieren o decidan beber de él esta frase es bellísima y ahora vamos con el libro que vamos a repasar diálogos en la logia Blavatsky sobre la doctrina secreta editado en inglés como Transactions of the Blavatsky Lodge en The Theosophical Society así es como aparece en inglés la introducción aproximadamente en el mes de marzo de 1890 y nuevamente en enero del 91 la sociedad editora teosófica situada en aquel entonces en el número 7 de Duke Street en Londres publicó dos pequeños volúmenes separados bajo el título de Transactions of the Blavatsky Lodge o The Theosophical Society parte 1 y parte 2 también fueron editados por William Quality Judge en Nassau Street en Nueva York estos libros contienen diálogos acerca de algunas estancias del primer volumen de la doctrina secreta llevadas a cabo en reuniones en la logia Blavatsky en Londres cuando HPV contestaba algunas preguntas con respecto a las enseñanzas de las personas que ya habían leído y ya que había tratado de profundizar en la doctrina secreta entonces vamos a tener una vamos a tener una charla sobre este sobre un un trozo un trozo de lo que aparece aquí este es un ejemplo de lo que es las transactions of the Blavatsky Lodge en inglés entonces el inglés es relativamente antiguo no totalmente pero bueno viene aquí en inglés y aquí es una traducción esta traducción es hecha por mí esta es la versión original siempre merece la pena ver la traducción original porque como como vienen muchas fábulas y muchas muchos formatos simbólicos que pueden perderse a la hora de hacer la la transducción al castellano siempre merece un poco la pena tener uno su propia traducción y luego por supuesto auxiliarse de la traducción que ya existe entonces aquí se está hablando por ejemplo existe una gran confusión en las mentes de las personas acerca de los diversos tipos de apariciones espectros fantasmas o espíritus que viene aquí exactamente entonces en los varios kings of apparition great hosts and spirits y entonces más adelante comenta en esta primera parte no deberíamos explicar una vez todo significado de estos términos que usted dice que hay varios tipos de dobles que son eso de los dobles dicen los alumnos a hpv y hpv con mucha paciencia contesta nuestra filosofía oculta nos enseña que hay tres clases de dobles para usar dicha palabra en términos más amplios que aquí aparece para usar la palabra en términos más amplios uno el hombre tiene su doble o sombra propiamente dice alrededor del cual se construye el cuerpo físico es cuerpo físico del feto aquí está complicada la traducción pero es exactamente lo que quiere decir dice entonces tiene su doble o sombra que aquí tenemos otra clave propiamente dicha alrededor del cual se construye el cuerpo se construirá el cuerpo físico del futuro bebé entonces around which the physical body of the fetus the future man is built entonces así se podría traducir la imaginación de la madre o cualquier accidente que afecte al niño afectará también al cuerpo astral del niño que se está haciendo como feto el cuerpo físico y astral existen antes de que la mente se ponga en acción y antes de que el atma despierte otra clave esto ocurre cuando el niño cumplirá los siete años de edad y empezará a ser responsable uniéndose a la conciencia senciente entonces a los siete años también hay una unión a la conciencia senciente y en este pequeño párrafo ya nos dio varias claves secuenciales de que aparece primero que aparece después y luego como se completa la parte de responsabilidad del feto que ya ahora es niño y que después va a ser adulto y por lo tanto va a generar consecuencias este doble nace con el hombre muere con él y nunca se separará de él mientras esté encarnado del doble del que está hablando acá al que también le llama sombra este es el que algunas veces es visto sobre las tumbas como una figura luminosa del hombre que fue y esta también es una traducción compleja entonces porque dice que a veces cuando hay ciertas condiciones atmosféricas se puede se puede observar se puede observar estos como espectros que están arriba de las tumbas bueno esto no lo vamos a ver es nada más un ejemplo para que ustedes se animen y puedan hacer la traducción tengan la obra en inglés para cuando cuando algunas de las partes sean complejas o de más difícil interpretación bueno vamos a dos participantes levantaron la mano por qué razón levantaron la mano no sé si quieran hacer alguna alguna aclaración para reactivar el audio normalmente hacemos las preguntas un poco después si quieren esperarme un poco a menos que no esté pasando la no pasa el slide ah no pasa ok dejo de compartir y vuelvo a compartir ya está pasando ahí ¿verdad? si ok esta era la anterior esta es la parte en inglés y esta es la parte en castellano y se les va a quedar en la grabación y ahora pasamos a la siguiente que ya es la traducción que ya existe en castellano bueno empezamos con la estancia uno ¿qué reunión? la reunión realizada en el número 17 de Dancehall World en Londres el 31 de enero de 1889 con la presidencia de este Harvard la pregunta dice lo que se le pregunta a HPV con referencia a la esloca 6 donde se habla de los siete señores puesto que es posible que surja una confusión con respecto a la correcta aplicación de los términos ¿cuál es la diferencia entre esos señores y las Dijan Chuan espíritus planetarios constructores y Dijani Budas le pregunta respuesta de HPV puesto que se necesitaría vean cómo empieza la respuesta a ver chicos dice puesto que se necesitarían dos volúmenes adicionales de la doctrina secreta para explicar todas las jerarquías ojo vamos a detenernos acá entonces ¿cuántas jerarquías son? hombre se necesitarían dos volúmenes más para explicar las jerarquías se está hablando de que hay miles de jerarquías se ha omitido por lo tanto de las estancias y de los comentarios mucho de lo que está relacionado con ellas primer punto sin embargo se puede intentar una breve definición Dijan Chuan es un nombre genérico para todos los Devas o seres celestiales un espíritu planetario es el gobernante de un planeta una especie de dios finito o personal un espíritu planetario es el gobernante de un planeta sin embargo existe una marcada diferencia entre los gobernantes de los planetas sagrados y los gobernantes de una pequeña cadena de mundos como la nuestra no hay una seria objeción en decir que la tierra tiene sin embargo seis invisibles compañeros y cuatro diferentes planos como todo planeta porque la diferencia entre ellos es vital en muchos puntos y aquí viene una parte que yo resalté digan lo que digan la parte en roja es cuando ella está corrigiendo los supuestos digan lo que digan nuestra tierra nunca fue contada entre los siete planetas sagrados ahí está corrigiendo de la antigüedad aunque en la astrología exotérica popular era el sustituto de un planeta sagrado ahora perdido de vista por los astrónomos y sin embargo bien conocido para los especialistas iniciados tampoco el sol y la luna figuraban en este número aunque lo acepta en la actualidad la moderna astrología porque el sol es una estrella central y la luna un planeta muerto entonces en este párrafo explica lo que le están preguntando agrega una corrección y luego pone diferencias dice si hay gobernantes en los planetas pero hay de gobernantes a gobernantes como lo vemos nosotros como es arriba y es abajo en el planeta tierra hay de países a países hay de fuerzas a fuerzas etcétera y luego habla de los nombres genéricos dian chuan es un nombre genérico no es específico como es genérico abarca a todos los devas o seres celestiales bueno de este lado puse algunas otras cosas para completar lo que se dice acá el dian chuan literalmente señores de la luz devas o dioses más elevados correspondientes a los arcángeles de la religión católica romana las inteligencias divinas encarnadas de la supervivencia del cosmos hijos de la sabiduría como verán estas definiciones que ya estaban y que ya leían los alumnos de aquella época a la hora de ser contestadas acá son mucho mejor aclaradas y aquí hay varias aclaraciones y si oigan ustedes que es esta jerarquía ustedes creen que hay cinco o seis no hay miles y pero voy a tratar de hacer una definición porque no hice dos volúmenes más luego dian chuan es verdad que ustedes lo han tocado pero es un hombre genérico un espíritu planetario es lo que gobierna un planeta pero a ver que hay espíritus muy fuertes sobre todo los planetas sagrados y espíritus menos fuertes y finalmente hace una corrección bueno ninguno dice la segunda pregunta ninguno de los seis globos de la cadena terrestre fue contado entre los planetas sagrados insiste la pregunta hpv dice ninguno estos últimos fueron todos planetas en nuestro plano y algunos de ellos han sido descubiertos más tarde bueno entonces vean ustedes la riqueza que se tiene al ver las preguntas que preguntaban valga la redundancia los estudiantes que como nosotros estaban leyendo esta parte de la doctrina secreta pregunta tres nos puede usted decir algo de los planetas para los cuales el sol y la luna fueron sustitutos ya que usted nos acaba de comentar eso respuesta tres no hay en ello ningún secreto es decir se puede divulgar aunque nuestra moderna astrología ignora estos planetas uno es un planeta intramercurial que se supone haber sido descubierto y al cual se le ha dado por anticipado el nombre de vulcano del cual ya hemos hablado en otras charlas y el otro un planeta con un movimiento retrógrado a veces visible en ciertas horas de la noche y aparentemente en la cercanía de la luna la influencia oculta de este planeta es transmitida por la luna entonces preguntaron y ella contestó a ver a ver a ver entonces uno es vulcano que ya vimos como se descubrió en el siglo XIX que de hecho no se descubrió sino más bien se alteraba la órbita de mercurio y entonces se supuso que si había una pequeña alteración de la órbita de mercurio tendría que haber una masa que ocasionaba esta deformación de la órbita y de ahí se dedujo que esa podía corresponder a un planeta tan cercano al sol que es casi imposible verlo bueno y lo otro era un planeta cercano a la luna como lo está comentando acá con lo cual volvemos a ensanchar nuestro conocimiento gracias a la pregunta y gracias a la respuesta de este tema en específico pero pregunta cuatro ¿qué es lo que hizo considerar sagrados o secretos a estos planetas a los que llamamos sagrados? respuesta su influencia oculta hasta donde yo sé dice HPV su influencia oculta es decir la capacidad que estos planetas tienen de influir todo a lo que ellos tienen derecho y protestar para hacerlo dice hasta donde yo sé porque sabemos que los planetas nos influyen no por su masa física sino por su capacidad oculta pregunta cinco entonces los espíritus planetarios de los siete planetas sagrados pertenecen a una jerarquía diferente a la de la tierra vuelven a preguntar evidentemente dice ella de hecho lo acaba de decir puesto que el terrestre espíritu de la tierra no es de un grado muy elevado lo acaba de decir en las otras preguntas debe recordarse que el espíritu planetario nada tiene que ver con el hombre espiritual sino con las cosas materiales y los seres cósmicos los dioses y gobernantes de nuestra tierra son gobernantes cósmicos es decir ellos dan la forma y la estructura a la materia cósmica por lo cual fueron llamados cosmo creators nunca tuvieron algo que ver con el espíritu los dhyani budas que pertenecen a una jerarquía totalmente diferente están especialmente con el espíritu bueno estos siete espíritus planetarios por lo tanto nada tienen que ver en realidad con la tierra excepto ocasionalmente otra pregunta aquí en rojo corrección por el contrario los planetarios que no son los dhyani budas tienen todo que ver con la tierra física y moralmente son ellos los que gobiernan su destino y la suerte de los hombres que habitan en dichos planetas ellos son los agentes kármicos y otra vez uno hace un espacio y dice ah caray vean como poco a poco vamos afinando la maquinaria para ir tratando de integrar estas respuestas de algunas cosas que al haber sido explicadas genéricamente nos dejaban muchas lagunas o huecos entonces voy a leer otra vez por el contrario los planetarios que no son dhyani budas tienen todo que ver con la parte física de los planetas específicamente la tierra física y moralmente son ellos los que gobiernan el destino y suerte de los hombres que habitan en dichos planetas son ellos los agentes del karma bueno pregunta 7 perdón tiene algo que ver con el quinto principio el mana superior todo esto de lo que usted está hablando no otra vez en rojo ellos nada tienen que ver con los tres principios superiores sin embargo ese es un agregado que no tiene que ver con la pregunta por eso está en verde sin embargo tienen algo que ver con el cuarto con el cuarto principio entonces recapitulando el término dhyanchoar es un nombre genérico para todos los seres celestiales cuando hablamos de seres celestiales dhyanchoas como hablar de dioses los dhyani budas tienen que ver con la triada superior humana en una forma misteriosa que no hay por qué explicarla aquí otra vez los dhyani budas tienen que ver con la triada superior humana en una forma misteriosa que no hay por qué explicarla aquí porque además sería muy complicado en el entendido de que al provenir de Anupadaca por supuesto no tienen progenitores y entraríamos otra vez en un cubo muy complejo generaríamos un debate sin tener las bases necesarias para poder contestar todas las dudas que de ahí surgieran los constructores son una clase llamada como ya he explicado los cosmocreators o los invisibles pero inteligentes mazones que modelan la materia de acuerdo al plan ideal para ellos preparado en lo que llamamos ideación divina y cósmica los primeros mazones los llamaron el gran arquitecto del universo colectivamente pero ahora los modernos mazones hacen de Gadú una deidad personal y singular aquí está hablando un poco cabalísticamente porque de hecho muchas de las respuestas que va a dar tienen que ver en ese sentido vamos con la tercera página de esta entrevista no son ellos espíritus planetarios también pregunta otro en un sentido lo son puesto que la tierra es también un planeta pero de orden inferior o sea estamos en un planeta de orden inferior la primera la primera conclusión somos entonces una una jerarquía humana que estamos en un planeta poco significante como ya lo decía Hawking alguna vez en una orilla de la vida láctea y en un universo inmenso que apenas podemos comprender ¿actúan ellos bajo la guía del espíritu planetario terrestre? pregunta acabo de decir que colectivamente ellos mismos eran ese espíritu insiste HPV quisiera que comprendiesen que ellos no son una entidad una especie de dios personal solamente son fuerzas de la naturaleza actuando bajo una ley inmutable sobre cuya naturaleza es ciertamente inútil para nosotros especular repetimos la pregunta entonces la número 8 no son ellos espíritus planetarios también vamos a ver de dónde vienen estas dudas y regresamos a la 7 estamos en la pregunta 5 entonces los espíritus planetarios de los 7 planetas sagrados pertenecen a una jerarquía diferente de la tierra ya lo contestó siguiente pregunta estos 7 espíritus planetarios por lo tanto nada tienen que ver en realidad con la tierra excepto ocasionalmente por el contrario los planetarios que no son Diyan y Budas tienen todo que ver con la tierra física y moralmente porque de hecho ahí es como como operan los agentes kármicos siguiente pregunta la 7 tiene algo que ver con el quinto principio humana superior todo esto no no tienen que ver pero by the way ya que están ustedes preguntando si lo tienen con el cuarto principio entonces recapitulando Diyan y Chuan es un hombre genérico y luego viene la famosa pregunta 8 no son espíritus planetarios también en un sentido lo son puesto que la tierra también es un planeta pregunta 9 actúan bajo la guía del espíritu planetario terrestre acabo de decir que colectivamente ellos mismos eran ese espíritu quisiera que comprendiesen que ellos no son una entidad una especie de dios personal son solo fuerzas de la naturaleza actuando bajo una ley inmutable sobre cuya naturaleza es ciertamente inmutable para nosotros especular brincamos a la 10 pero no son constructores del universo y constructores de sistemas como lo son los constructores de nuestra tierra respuesta seguramente lo son entonces los constructores terrestres son un espíritu planetario como el resto de ellos y solamente de una clase inferior yo diría que ciertamente sí son inferiores de acuerdo al tamaño del planeta o inferiores en calidad pregunta otro se nos dice esto último usted verá los antiguos no tenían nuestro moderno concepto especialmente el teológico de hacer de esta nuestra partícula de barro algo inefablemente mayor que cualquier otra de las estrellas planetarias que conocemos o sea si por ejemplo la filosofía esotérica enseña que el espíritu de nuevo colectivamente de Júpiter es muy superior al del espíritu terrestre no es debido a que Júpiter es muchísimas veces mayor que nuestra tierra sino porque su sustancia y textura son mucho más sutiles que de hecho lo sabemos que tiene una consistencia más gaseosa y superiores a las de la tierra que también sabemos que es más densa y es en proporción a esta calidad que las jerarquías de los respectivos constructores planetarios se reflejan y actúan sobre las ideaciones que encuentran para ellos planeadas en la conciencia universal el verdadero gran arquitecto del universo aquí hay entonces escondidas varias verdades muy interesantes quizá la más importante tiene que ver con la consistencia de los planetas que si lo traducimos a lo que pasa en nuestra unidad de vida también tiene que ver con lo que son los metales más densos o las estructuras más densas y lo muy difícil que es para la parte espiritual fluir cuando hay mayor densidad de materia siguiente pregunta que es la 13 el alma del mundo o anima mundi que es eso llámela así si usted quiere es el antetipo de estas jerarquías que son sus clases diferenciadas el único impersonal gran arquitecto del universo es Mahat la mente universal la mente es la que crea el universo y Mahat es un símbolo una abstracción que asume un aspecto brumoso una forma de entidad en todas las concepciones materializantes del hombre es de una belleza las respuestas y vienen tan comprimidas que muchas veces entre punto y punto hay que separarlas para tratar de entenderlas bien que no es la intención de esta charla se les queda a ustedes para que lo puedan trabajar en sus logias y puedan separar entre punto y punto para tratar de comprender bien luego se junta lo que ya se analizó por separado y se vuelve a leer de corrido una vez que se han analizado cada una de las subpartes de este parra y de todos en general de las respuestas que ha hecho ella lo que vemos aquí en esta zona es que ya empieza a haber cierta comprensión por parte de los que están preguntando y por lo tanto HPV entonces le resulta más fácil contestarlas siguiente y aquí viene una respuesta enorme ¿cuál es la verdadera diferencia entre los yani budis budas perdón con los conceptos ortodoxos y esotéricos bueno dice HPV filosóficamente una diferencia muy grande filosóficamente hay una diferencia muy grande ellos como devas los yani budas superiores son llamados por los budistas bodhisattvas exotéricamente son cinco en número mientras que según las escuelas esotéricas son siete a ver exotéricamente son cinco en número mientras que según las escuelas esotéricas son siete y no simples entidades sino jerarquías no simples entidades no son individualidades son jerarquías en la doctrina secreta se declara que han venido ya cinco budas y que dos más han de venir en la raza sexta y séptima exotéricamente su jefe es Vajasatva la inteligencia suprema o buda supremo pero más trascendental aún es que Prajadara el mismo que para Brahmantra asciende a Brahma o Mahat de este modo la significación exotérica y oculta de los yani budas son totalmente diferentes exotéricamente cada uno es una trinidad tres en uno manifestándose los tres simultáneamente en los tres mundos como un buda humano sobre la tierra o como un dhyani buda en el mundo de las formas astrales y una rupa o sin forma buda en el reino nirvánico más elevado entonces vamos de la no forma a la forma sutil o a la forma terrestre por lo tanto para un buda humano la parte más baja una encarnación de uno de estos dhyanis la permanencia sobre esta tierra está limitada de siete a siete mil años en varios cuerpos puesto que como hombres como los hombres están sujetos a las condiciones normales accidentes y muerte por eso es que se hace tan extenso en la filosofía esotérica por otra parte esto significa que solamente cinco de los siete dhyanis budas o más bien las siete jerarquías de estos dhyanis que en el misticismo budista son idénticos a las superiores inteligencias encarnadas o los kumaras de los hindúes cinco han aparecido hasta ahora sobre la tierra en una sucesión regular de encarnaciones los últimos dos debiendo venir durante la sexta y séptima raza raíces esto es una vez más semi alegórico porque la sexta y séptima jerarquías ya han encarnado en esta tierra junto con el resto pero como han alcanzado el así llamado budado casi desde el comienzo de la cuarta raza raíz se dice que entonces descansan en una consciente bienaventuranza y libertad hasta el principio de la séptima ronda cuando guiarán a la humanidad como una nueva raza de budas estos dhyanis están relacionados solamente con la humanidad y estrictamente hablando solamente con los principios superiores del hombre el párrafo es enorme y tiene un montón de información tendríamos que separarlo para poder estudiarlo con calma antes de terminar la charla voy a regresar a él porque tiene demasiada información preguntamos entonces vamos con la pregunta 15 los dhyanis budas y espíritus planetarios a cargo de los globos entran en pralaya cuando sus planetas entran en ese estado comenta HPV solamente al final de la séptima ronda y no entre las rondas porque deben vigilar el funcionamiento de las leyes durante estos pralayas menores ojo la pregunta los dhyanis budas y espíritus planetarios a cargo de los globos también entran en pralaya cuando mambantáricamente ha terminado el periodo de manifestación cuando sus planetas están en ese estado la respuesta solo al final de la séptima ronda es decir no entran es lo que está preguntando no entran en pralaya y no entre las rondas porque deben vigilar a pesar de que todo esté dormido deben vigilar el funcionamiento de las leyes durante estos pralayas menores pralayas menores ya sabemos con descansos menores y son menores en relación al gran pralaya general del universo detalles más completos sobre este asunto ya han sido escritos en el tercer volumen de la doctrina secreta todas estas diferencias son meramente funcionales son todos aspectos de la única y misma esencia bueno vamos con otra más pregunta 16 la jerarquía de dhyanis cuya función es vigilar una ronda vigilan durante su periodo de actividad toda la serie de globos o solamente un globo en particular esta pregunta es derivada de la anterior que ya comentó HPV respuesta hay dhyanis encarnados y dhyanis que vigilan es decir que no están encarnados se ha hablado de las funciones de los dhyanis las cosas existen para algo de la primera categoría que es la primera categoría los encarnados los últimos parecen llevar a cabo su tarea de la manera siguiente cada clase o jerarquía corresponde a una de las rondas cada clase o jerarquía corresponderá a cada una de las rondas la primera e inferior jerarquía corresponde a la primera y menos desarrollada ronda la segunda la segunda ronda y así hasta llegar a la séptima ronda la cual está bajo la supervisión de la más elevada jerarquía de los siete dhyanis entonces hay dhyanis que vigilan con diferentes jerarquías y hay dhyanis encarnados con diferentes jerarquías es lo que está contestando aquí bueno la cual está bajo la supervisión de la más elevada jerarquía de los siete dhyanis por último ellos aparecerán sobre la tierra como también lo harán algunos de los planetarios porque toda la humanidad se habrá convertido en bodhisattvas sus propios hijos es decir los hijos de su propio espíritu de su propio espíritu y esencia o de sí mismos de este modo es solamente una diferencia funcional entre dhyanis y los planetarios los unos son enteramente divinos los otros son siderales los primeros son llamados solamente anupadaka los sin padres que es lo que ya comentaba hace un momento este término sánscrito aparece en una forma mal escrita en muchos lugares en todos los escritos de HPV su forma correcta es anupadaka de anon upa de acuerdo a y de la forma causativa de la raíz verbal de paz por lo tanto este término significa uno que no procede de acuerdo a una sucesión regular es decir nacido por sí mismo o sin padres porque salieron directamente de aquello que no es ni padre ni madre sino un logo sin manifestado esta es una enorme aclaración por lo tanto del traductor que ayuda mucho a aclarar lo que significa el anupadaka nos quedamos entonces con la corrección de que es uno que no procede de acuerdo a una sucesión regular o sea no tiene la misma sucesión natural de todo lo que normalmente podemos imaginar que lo tiene como un antecedente y un consecuente ellos son de hecho el aspecto espiritual de los siete logoi y de los espíritus planetarios que son en su totalidad como los siete sefilots siendo los tres superiores abstracciones super cósmicas y ciegos de la cábala y constituyen el hombre celestial o Adam Katmón el Diyan y en el budismo es un nombre genérico una abreviación para todos los dioses sin embargo se debe recordar siempre que aunque son dioses no se deben sin embargo adorar y luego lo va a explicar por qué no se deben adorar porque al final de cuentas también son dioses que tienen principio y fin y tienen principio y fin cuando toda la expresión macro del universo termina bueno otra vez esto hay que leerlo y hay que masticarlo y digerirlo con mucho cuidado hay que separar las partes para poder más o menos entender qué es lo que trata aquí de decirnos HPV bueno vamos ahora con lo que sigue y por qué no si son dioses por qué no los vamos a adorar si son dioses pregunta uno por ahí contesta HPV porque la filosofía oriental rechaza la idea de una divinidad personal y extracósmica y para los que llaman a esto ateísmo quisiera decir lo siguiente es ilógico adorar a uno de tales dioses porque como se dice en la Biblia hay muchos señores y muchos dioses por lo tanto si deseamos adorar debemos elegir ya sea la adoración de muchos dioses siendo cada uno no mejor ni menos limitado que el otro a saber politeísmo e idolatría o elegir como han hecho los israelitas un dios tribal y racial entre ellos mientras creen que la existencia de muchos dioses ignoran y muestran desprecio hacia los demás considerando al nuestro como el más elevado y como el mejor dios el dios de dioses pero esto lógicamente es insostenible porque tal dios no puede ser infinito ni absoluto sino que debe ser finito es limitado y condicionado por el tiempo y el espacio por supuesto mucho mayor que el nuestro pero si limitado por el tiempo y el espacio con el pralaya el dios tribal desaparece o sea cuando termina su ciclo desaparece y bramá y todos los demás debas y los dioses se funden en lo absoluto por esta razón los ocultistas no los adoran ni les ofrecen plegarias porque de ser así deberíamos adorar a muchos dioses o hacer plegarias al absoluto el cual no teniendo atributos no puede tener oídos para oírnos porque ahí no existe nada como dice ya la oración que recitan los budistas el que adora muchos dioses necesariamente debe ser injusto a todos los otros dioses por eso lo subrayé aunque extiende su adoración aunque extienda su adoración es simplemente imposible para él adorar a cada uno de los varios y en su ignorancia si elige uno en particular de ninguna manera sabe cuál es el más perfecto entonces no lo estará haciendo bien por lo tanto haría mucho mejor recordar que todo hombre tiene un dios dentro de sí y un rayo directo de lo absoluto el rayo celestial del único que tiene su dios dentro de él y no fuera de él esto es súper fuerte lo que acaba de comentar el mejor dios al que puede honorarle es al dios interno al yo superior al budi al atma que es un rayo de lo absoluto lo tenemos entonces en el interior y debemos adorarlo orarle y hablar con él bueno esto es lo que está comentando en esta parte y está explicando por qué en esta pequeña pregunta y está explicando por qué no se debe hacer una adoración que ya había contestado en la pregunta 16 otra vez es una respuesta larga hay que separarla hay que verla hay que dividirla para ver exactamente qué es lo que está tratando ella de transmitir y cómo poco a poco en esta adoración uno baja necesariamente al yo inferior y ya desde ahí es como se hace una selección injusta de los muchos dioses que nosotros suponemos que existen y que nos quedamos cortos porque son muchos más etcétera aquí está diciendo entonces grandes verdades comprimidas en un párrafo muy complejo vamos ahora con la pregunta 18 existe algún nombre que se pueda aplicar a la jerarquía o espíritu planetario que vigila la entera evolución de nuestro propio globo tal como Brahma por ejemplo responde ninguno ningún nombre excepto el nombre genérico puesto que es un septenario y una jerarquía en verdad a menos que lo llamemos como hacen algunos cabalistas el espíritu de la tierra pregunta 19 es muy difícil recordar todas estas infinitas jerarquías de dioses respuesta no más difícil de lo que resulta para un químico recolectar los interminables símbolos de química si es un especialista sin embargo en la India solamente hay más de 300 millones de dioses y diosas y se quedan cortos los Manus y Rishi son también dioses planetarios porque se dice que han aparecido en los comienzos de las razas humanas para vigilar la evolución y que han encarnado y en consecuencia descendido sobre la tierra para enseñar a la humanidad son entonces los Saptar Rishis los siete Rishis que exotéricamente se dice que residen en la constelación de la Osa Mayor también hay dioses planetarios esto ya lo habíamos visto en algunas partes de la doctrina secreta incluso cuando en la doctrina secreta se menciona que justo estas jerarquías de la Osa Mayor llegaron al lago Masanovar para dictar los Vedas como una parte de sabiduría que la parte terrestre necesitaba conocer para su propia evolución bien orientada entonces ya vienen como ciertos destellos de lo que aquí se dice entonces esta pregunta que es compleja es sobre esta perdón esta pregunta tiene una respuesta compleja y profunda hablando de que es difícil recordar las infinitas jerarquías vuelve a insistir siempre son jerarquías no son dioses aislados no son individualidades pregunta 20 son superiores a Brahma respuesta 20 depende en qué aspecto se enfoque a Brahma en la filosofía esotérica él es la síntesis de los siete logoi en la teología esotérica es un aspecto de Vishnu o Vaisnavas junto con otros más como la Trimurti la Trinidad hindú el Brahma el principal creador mientras que Vishnu es el preservador y Shiva el destructor en la Kábala él es ciertamente Adam Kadmon el hombre masculino femenino el primer capítulo del Génesis porque los Manus proceden de Brahma como los sefirots provienen del Adam Kadmon ellos también son siete y diez según requieren las circunstancias pero ahora podemos pasar a otra esloca de la estancia que usted quería que se explicara bueno pues estamos viendo entonces el grado de dificultad que tienen estas respuestas en el sentido de que están muy concentradas pero también el grado de luz que nos ofrecen para tratar de develar y acomodar mejor este conocimiento y tener una profundidad mucho mayor de lo que aquí trata de enseñárselos vamos con la esloca nueve pero ¿dónde estaba el Dangma cuando el Alaya del Universo Alma como base de todo Anima Mundi estaba en Paramarta absoluto ser y conciencia los cuales son absoluto no ser e inconsciencia y la gran rueda era Anupadaka esta es la esloca nueve pregunta uno en relación a lo mismo y del mismo grupo de 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 las transacciones de la Blavatsky-Lotso ¿significa Alaya aquello que nunca se manifiesta ni se disuelve y se deriva de A la partícula negativa de Alaya del punto de un punto Alaya específico? respuesta de HPV sí etimológicamente es así y yo no estoy preparada para contestarle a usted de una manera u otra significaría lo contrario puesto que el Aya mismo es justamente aquello que no se manifiesta regresemos significaría lo contrario puesto que el Aya mismo es justamente aquello que no se manifiesta por lo tanto significaría que si es que quiere decir algo aquello que no es inmanifestado por lo tanto significaría si es que quiere decir algo, aquello que no es manifestado. La única forma de explicarlo intelectualmente en los lenguajes terrestres sería aquello que no es inmanifestado. Vamos a ver otra vez la respuesta porque es interesante. Se pregunta, ¿significa al haya aquello que nunca se manifiesta ni disuelve y se deriva de A, la partícula negativa y del haya? ¿Significa al haya aquello que nunca se manifiesta ni se disuelve y se deriva de A, alfa privativa, la partícula negativa y del haya? Sí, etimológicamente, dice. Sí, etimológicamente. Aquí está la clara. Es así. Y no estoy preparado para contestarle a usted de otra manera. Significaría, si lo vemos etimológicamente, lo contrario, puesto que del haya mismo es justamente aquello que no se manifiesta. Del haya. Por lo tanto, significaría, si es que quiere decir algo, aquello que no es inmanifestado. Dado que el haya no se manifiesta, entonces A, la haya, A con alfa privativa, entonces podría etimológicamente definirse así. Así lo contesta HPV. Cualquiera que sea la vivisección etimológica de la palabra es simplemente el alma del mundo. Animamundi es lo que demuestran las mismas palabras de la esloca, la cual habla de al haya estando en paramarca, es decir, en el absoluto no ser e inconsciencia, siendo al mismo tiempo perfección absoluta o la misma absolutividad. Esta palabra, sin embargo, es el centro de discusión entre las escuelas Yogacharya y Vaidamika en el budismo del norte. El escolasticismo de la última hace de Paramartha Satya algo dependiente de, por lo tanto, relativo a otras cosas y en consecuencia y en consecuencia desviando toda la filosofía metafísica de la palabra absolutividad a la otra escuela que lo rechaza injustamente esta interpretación. Bueno, esto es entonces a la hora de pasarnos a la siguiente esloca. Ya casi voy a terminar las que seleccioné para comentar. Vamos ahora con la estancia 2 de la esloca 1. ¿Dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora del Mambántara? ¿Dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora, es decir, de los inicios, de los albores del Mambántara, es decir, el plano de manifestación? En las tinieblas desconocidas de su Aji, chojánico, villán y búdico. Para Nispana, los productores de la forma, Rupa, derivada de la no forma, Arrupa, que es la raíz del mundo. La de Mamariti, madre de dioses, Aria, espacio cósmico, en el Sohar, es llamado Zephira, la madre de los Zephirots. Y Zekinan, en su forma primordial, inapscóndito. Y Zababad me posaban en la felicidad del no ser. Bueno, esto dice toda esta esloca. Comprimida, comprimidísima. Y vienen las preguntas. Pregunta 1. Los luminosos hijos del amanecer Mambántarico, ¿son espíritus humanos perfectos del último Mambántara o están en camino a ser humanos en este o en el Mambántara siguiente? Uy, pregunta, ¿no? Súper pregunta. En este caso, tratándose un Maja Mambántara después de un Maja Pralaya, ellos son estos últimos. Son los siete rayos primordiales de los cuales, a su vez, emanarán todas las otras vidas luminosas y no luminosas, sean ellas arcángeles, demonios, hombres o monos. Algunos han sido y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Solo después de la diferenciación de los siete rayos y después de las siete fuerzas de la naturaleza, los han tenido en sus manos y hayan trabajado sobre ellos. Ellos se convertirán en piedras angulares o en desechadas piezas de arcilla. Por lo tanto, todo está en esos siete rayos. Pero en esta etapa es imposible decir en cuál, porque estos no sean aún diferenciados e individualizados. Entonces, la respuesta va en función de la calidad de la pregunta. Los luminosos hijos del amanecer Mambántarico que vienen en esta esloca, ¿son espíritus humanos perfectos del último Mambántara o en camino a ser humanos en este o en un Mambántara subsiguiente? Es una pregunta ya más elaborada. En este caso, tratando de un Maja Mambántara después de un Maja Pralaya, ellos son estos últimos. El Maja Pralaya, estos últimos, son los siete rayos primordiales de los cuales a su vez emanarán todas las otras vidas luminosas, puesto que se encuentran en un Maja Pralaya. Y no luminosas, sean ellas Ancángeles, demonios, hombres o monos. Algunos han sido ya y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Solo después de la diferenciación de los siete rayos y después de las siete fuerzas de la naturaleza, los han tenido en sus manos y hayan trabajado sobre ellos. Estos se convertirán en piedras angulares en función también de su propio desplazamiento o en desechadas piezas de arcilla. Por lo tanto, todo está en esos siete rayos, pero en esta etapa es imposible decir en cuál, porque estos no se han aún diferenciado e individualizado. Por eso, se desprenden todos del Maja Pralaya. Pregunta siguiente. En el siguiente pasaje, comentario A, de esta esloca, se dice, los constructores hijos de la aurora Mambántárica, ya se acuerdan que estábamos aquí en esta zona de acá, la aurora Mambántárica. Los hijos de la aurora Mambántárica son los verdaderos creadores del universo y en esta doctrina que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos como arquitectos del mismo son también llamados los vigilantes de las siete esferas, que exotéricamente son los siete planetas, esotéricamente, también las siete tierras o esferas de nuestra cadena. Esto está en la doctrina secreta 109. Entonces, por sistema planetario se indica el sistema solar o la cadena a la cual pertenece la Tierra. Esa es la pregunta. Respuesta de HPV, los constructores son aquellos que construyen y amoldan las cosas a una forma. El constructor es el que le da forma a las ideas. El término se aplica igualmente a los constructores del universo y de los pequeños globos, como de nuestra cadena. Por sistema planetario se entiende solamente nuestro sistema solar. Entonces, esta pregunta es contestada de esa manera. Lo primero que aclara es qué es un constructor. Y lo segundo, cómo se aplica el término y a quién. Y luego, qué significa el sistema planetario para que esta pregunta pueda ser reencausada. Veamos la pregunta y cómo la endereza un poco HPV. En el pasaje comentario de este esloca dice los constructores, los hijos de la aurora mamantárica, como ya vimos en esta parte de acá, son los verdaderos creadores del universo. ¿Quiénes son los creadores del universo? Los constructores, los hijos de la aurora mamantárica. La aurora, las primeras partes de la manifestación. Son los verdaderos creadores del universo. En esta doctrina, entonces, ¿qué pasa en la aurora mamantárica? Es decir, cuando está terminando el paralaya y recién está iniciando el plano de manifestación. Lo que sucede es lo que dice aquí HPV. El término se aplica igualmente a constructores del universo, de los pequeños globos, como los cuales forman parte de nuestra cadena. Y son aquellos que construyen y amoldan las cosas. En una forma, en el paralaya se hizo todo el análisis durante este descanso de lo que va a ser el mamantárica. Y en esta zona, en este borde, en esta fracción, a la cual se llama aurora mamantárica, las ideas tomarán forma. Esos son los constructores, es lo que está comentando aquí HPV. Esloca 2, ¿dónde estaba el silencio? ¿Dónde los oídos para recibirlo? No, no había silencio ni sonido. Esa es la esloca siguiente. Y hasta aquí llegamos, chicos, en cuanto a las eslocas. Como verán, son bastante complejas. Entonces, voy a terminar la presentación esta para que podamos hacer, sin quitar la presentación, porque seguramente habrá algunas preguntas que trataremos de resolver en la medida en la que se pueda. Entonces, le voy a pedir, por favor, a Emilce que abra los micrófonos, por si hay alguna pregunta, observación, comentario o lo que fuere. En el entendido de que esto es solamente un agregado a lo que ya está viendo Isaac, que de hecho Isaac también quiere compartirles más adelante partes más complejas y más largas, más amplias de lo que es las transactions lost. Y yo lo único que hice fue nada más cubrir este espacio que es de Isaac para que, como tiene que ver con cosas que de todos modos están viendo en esta zona, podamos en un momento dado observar que hay todavía explicaciones de mucha mayor profundidad de lo que ya se ha comentado. Bueno, vamos con preguntas. A ver, Salomón. Hola, Enrique. Gracias por todo nuevamente, ¿no? Mira, Enrique, tenía la idea de que los planetas no tenían la capacidad de influir en nosotros. Influyen más, ¿no? Tenía el conocimiento de que no influían, sino que los que incluían eran los debas, que dirigían esos planetas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿los planetas gaseosos tienen más evolución o más avance que los rocosos? Pues mira, no lo dice, pero dice que hay mejores condiciones para que jerarquías más útiles puedan habitarlos y por lo tanto conducirlos. Porque eso de que están flotando en un entorno implica la congregación de varias fuerzas para poder hacerlo. Por eso siempre está hablando de jerarquías. Ahora, en relación a tu primera pregunta, lo que influye de los planetas es toda la parte magnética. La parte magnética, bueno, influye en varias cosas. También influye en la parte física. Pero digamos que la parte que influye sobre las partes sutiles de los seres humanos tienen que ver con las fuerzas magnéticas de estas jerarquías, siendo mucho más importantes y más fuertes, por supuesto, las de los planetas sagrados. Es lo que yo entiendo de lo que va diciendo aquí en las preguntas que se le van haciendo. Entonces, por eso es que ella va debridando con tanto cuidado estos temas y diciendo, sí, lo físico es importante, pero lo metafísico es más importante. Y lo más importante de lo metafísico es la vinculación que lo metafísico tiene con la parte metafísica de los habitantes de este planeta simple en el que estamos todos metidos, que es el planeta Tierra. Porque al final de cuentas tenemos también estos principios. Estos principios que al hacerse más sutiles automáticamente adquieren una concatenación con las fuerzas que emanan de estos planetas. Pero yo creo que está hablando de fuerzas metafísicas, o sea, magnéticas. Y por lo tanto tienen influencia sobre los seres humanos. Es lo que yo podría decirte dentro de lo poco que especulo al respecto. Estamos tratando de especular sobre estas preguntas, sobre esta obra tan compleja. Sí, gracias Enrique. Muy amable. No, al contrario. Ángela. Sí. Muy excelente todo esto. Es muy complejo. Muchas gracias. Como las iniciaciones, hasta donde yo sé, o hasta lo que he leído, tienen que ver con la evolución de todos nosotros y del cosmos también. Los logos evolucionan igual y obtienen iniciaciones superiores. Entonces, pensando en eso, sería por iniciaciones que el espíritu planetario de un planeta lo vuelve sagrado porque el nuestro no es sagrado. Bueno, sí, pero el nuestro no es planeta sagrado. ¿Es por la evolución del espíritu planetario en sus iniciaciones en lo largo del Mambanta? Voy a exprimir mis meninges para tratar de contestar. Gracias. Porque yo creo que no viene explicado de esa forma, pero si tenemos que usar aquí aspectos herméticos, no hay otra forma. Sí, gracias. En función de lo que pasa acá, tratar de contestarlo en ese dilema. Lo que sí sabemos es que cuando una persona se esfuerza demasiado por pasar a otro nivel, cuando está listo, por así decirlo, tiene que abrir un portal que divide su estado actual del estado ulterior, del estado más avanzado. Y para eso se hace un rito de iniciación, como lo hacían las culturas primitivas. Es decir, hay algunas cosas que avanzan por sí mismas. Por ejemplo, el devenir normal de la edad de un chico que apenas es preadolescente y cuando llega ya a esa mayoría de edad. Los antiguos hacían rituales de iniciación para darle casi casi el certificado de ya pertenecer a la parte más de esta aurora que comenta HPV, pero de lo que sería su vida adulta. Entonces, igual pasa con los rituales de iniciación y para eso hay sitios especiales en todas las culturas que conocemos. En la cultura egipcia, del antiguo Egipto, en las culturas griegas, que todavía se pueden visitar. Tenemos la zona de Samotrasia, que es una pequeña isla que está en el norte del mar Egeo Este, en la parte de arriba, que es un lío, porque hay que dar la vuelta prácticamente a todo el país. Y luego hay que agarrar un barquito y por finalmente está el sitio donde se hacían estas iniciaciones. Tenemos las otras, que son las de Leucis, que se dividían en misterios mayores y menores y que también quedan ya en ruinas, pero que estaban obviamente, que todavía son visitables. Y al ser visitables uno puede entender lo que ahí se hacía. Lo que se hacía a través de los teurgas era vigilar que las jerarquías superiores pudieran autorizar, de acuerdo al nivel de evolución que tenía el, en este caso, el Mistae, el que pretendía tener un contacto a través del Teurga con lo superior, para poder pasar a un siguiente nivel. Por eso hacían los rituales de iniciación. Eran complejos y difíciles. La gente estaba casi sin dormir y sin comer, en lugares que normalmente eran muy magnetizados, en el interior de las pirámides, pero es lo que conocemos. Había cámaras interiores, cámaras superiores. Eso es respecto a las iniciaciones. Yo hasta donde lo he preguntado y lo he visto, porque no se desprende de esta lectura, pero sí lo he preguntado, tiene que ver con portales. Se abren portales y se pide a los regentes, a los cuidadores, no me acuerdo cómo se llaman, hay unos ahí que cuidan y que hacen equipo para tratar de ver si esa alma está lista o no para pasar a lo que sigue y si no está lista, pues no lo admiten. Y si está listo, pues pasa, le hacen unas pruebas y ya tienes acceso automáticamente a lo que sigue. En el caso teosófico se habla mucho de lo exotérico y lo esotérico. Tenemos el portal necesario para tener acceso a conocimiento de índole superior a lo que normalmente puede tener acceso la mayor cantidad de la gente. Por eso tu pregunta. Entonces, ahora lo trasladamos a los planetas. Entonces, los planetas en función de si pueden hacerse o más densos o menos densos cosas que no sabemos o por lo menos yo no sé, en teoría podrían alojar entonces a jerarquías más sutiles o menos sutiles. En teoría. Y si alojaran, porque aquí Blavatsky hace una enorme diferenciación. Empieza a decir, a ver, a ver, están ustedes comparando esto de los planetas, que los planetas, hay de planetas a planetas y hay de reyes a reyes. Y pasa prácticamente en todo lo que los seres humanos observamos en el plano de manifestación. Hay océanos grandotes, hay océanos medianos, hay mares chiquitos. Y ustedes están comparando aquí charquitos con el océano Pacífico. A ver, momento. Todos tienen agua, sí, pero no es lo mismo. A ver, hagan un esfuerzo para entender que hay formas, hay jerarquías, hay niveles. Y todo es una progresión interminable de cómo ir pasando por estos niveles hasta llegar a la parte superior. Aquí me estoy excediendo porque no sé si te conteste tu pregunta o no, pero creo que es... No, sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno. Gracias a ti, Ángela. Gracias por estar siempre en estas charlas. Gracias. Ernesto, Vladimir. Ah, sí, Enrique. Muy buen tema. Se ha seleccionado los diálogos de la logia Blavatsky. Y como decía, una diapositiva tuya de que hay que enfocarnos más en la doctrina secreta, en los estudios de Blavatsky, porque son libros inspirados por los maestros, por Tulku o por los libros tibetanos, ya los demás que vinieron después de ella tienen más eficiencia. Claro está. Enrique, solo un comentario de que la diapositiva estaba muy buena la información, pero estaba encargada de mucha. Podrías hacerlo para la próxima, un poco más grande la letra, y solo ir una pregunta por pregunta para hacer más, es el hermoso el estudio didáctico. Gracias, Enrique. Sí, muy buena observación. Pero acuérdese que estoy aquí de bateador emergente. Este espacio es más de Isaac. Y esto, en realidad, Isaac lo va a ver después con más cuidado, con más detalle. Y esto es nomás para apoyar lo que ya viene viendo él, en el entendido de que los que preguntaron, pues preguntaron cosas que ya todos más o menos sabemos, los que hemos estado clase con clase con Isaac. Y como verán, siempre se preguntan cosas que no están totalmente dichas en la doctrina secreta, y por lo tanto se hace, surgen dudas. Oiga usted, ¿y esto? ¿Y por qué es cierto? Se hacen las preguntas que pueden dar un poco de más profundidad. Pero sí lo voy a tomar en cuenta. De hecho, es una corrección que se me hace frecuentemente. Y bueno, la idea era transmitirles esto. Pero bueno, tienes razón. Lo tomaré en cuenta. Gracias. Carmen Meseguer. 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 Yo he andado un poco de metiche en la de astrología. Y como dijo Salomón, que los astros no obligan. Que si los astros obligan. Hay una frase ahí muy común que dice, los astros rigen. Claro. No obligan. O sea que si uno trabaja sobre lo que nos están diciendo que va a pasar, puede uno evitarlo. No lo obligan. Y me da mucho gusto poder que me puedan escuchar porque esta matraca ya me necesito tirarla y cambiarla por otra. Pero no hay de esto. Muchos saludos a ti. Todo está fenomenal. Muchas gracias. El número cuatro de la revista Panamericana ya salió en inglés y en español. En el número tres yo hice un artículo de esto, de las correspondencias entre planetas, colores, pinturas, notas musicales, formas vibracionales. Es un artículo complejo y largo. Es un artículo que yo escribí. Está en el número tres. Acuérdense, los que quieran leerlo, está en rteosofía.com. No. Rteosofía.com. Ese es la página donde viene la revista Panamericana. Si no, la pueden buscar directamente por Google, revista Panamericana de Teosofía. Y se van al número tres y ahí está esto donde se pueden ver las correspondencias. También para Salomón, porque ahí viene explicado. Viene explicado con mucho detalle y todo muy blablasquianicamente. ¿Sí? Muy amable. Muchas gracias. Emilce Gufantis. Me vas a regañar también igual que Vladimir. Lo acepto. Estuvo muy cargado y muy apretado. Emilce. Bueno, yo una pregunta que tal vez es muy de Kindergarten, ¿no? Pero todo esto me hizo ver que la importancia de la vida una. Porque en este planeta todos estamos unidos y vibrando dentro de lo mismo. Incluso hasta las jerarquías. Las jerarquías sí se podrán comunicar con energías más avanzadas. Pero tienen que tener también algo dentro de lo que es nuestro planeta. ¿Está bien o estoy equivocada? Por eso el timeo lo toca así como dice, bueno, cuando es tan alto lo alto y tan bajo lo bajo, que necesitamos términos medios. Los términos medios, enlaces, escalones, son como lo que permiten que una persona pueda tener accesos periódicos momentáneos poco a poco. Por eso ya se comentaba la cantidad de años en los cuales vamos a estar encarnados, que poco a poco vamos subiendo porque no hay manera de llegar hasta arriba de un jalón. Eso cuesta mucho trabajo porque las distancias y los espacios son inimaginables. Las cantidades de dioses que nosotros consideramos infinitos por estar donde estamos, pero que en realidad son finitos en relación a la edad del cosmos. Todo eso va contestando HPV, o sea, nos está tratando de abrir el seso para que veamos que lo de arriba es muy complejo, mucho más profundo de lo que nos imaginamos, etc. Y sí, todos estamos en kindergarten y estamos en un planeta un poco sencillito. Nos pusieron en un automóvil viejito que nada más tiene dos manos hacia adelante. Pero bueno, pues aquí es donde estamos nosotros bregando para poder sobrevivir. Pero todos estamos en las mismas, Emilce, por eso preguntamos. Y lo interesante de la logia es que nosotros nos conectamos con los que preguntan para que a través de lo que preguntaron, los que preguntaron, podamos profundizar más. Pero por supuesto, antes hay que acabar de ver todas las partes de cosmogénesis que vienen en la media secreta para entender bien lo que se preguntó en cada una de estas cosas. Pero sí, Emilce, yo lo veo igual. Lo veo igual que tú. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, como siempre. Ver, Mari. Ver, Mari. Muchas gracias por la plática. Muy compleja para mí, definitivamente. Es compleja para mí, otra vez. Quisiera, justamente quisiera saber, ¿dónde puedo tener la presentación para darle una leída otra vez? Ah, pues se suben, se suben no sé dónde, pero todos me echan pleito por la cantidad de cosas que meto ahí. Pero al final, cuando las repasan en las logias ven que es mejor que haya mucho material, porque eso les da más espacio para la discusión. Esa es la parte mal, la parte fea es que se hace muy muy densa la charla, pero se puede bajar de diferentes partes. Yo creo que se sube a la Federación Teosófica. Ahí en ese canal, ya le preguntaremos a Emilio un poco más adelante, pero se sube. Hay forma de acceder a ella, ¿sí? Pero aunque fue densa, me parece que el formato pedagógico es muy bueno, o sea, la pregunta y la respuesta, ¿no? Y por otro lado, lo que quería comentar es que lo que logro entender, de lo poquito que logré entender en esta ocasión, es que finalmente esto que se dice como que entendemos y a la vez no lo entendemos por la profundidad que tiene, como es arriba, es abajo. Y esta idea de la unidad, porque finalmente lo que entendí es que las mismas entidades no son entidades, las mismas entidades espirituales no son entidades, sino son jerarquías, es decir, hay una unidad intrínseca, me estoy imaginando como una gran fe energética espiritual, que no se puede escindir. Eso es lo que logré entender, en conclusión. Yo lo veo igual que tú. Son jerarquías, son grupos, lo veo incluso hasta como leyes de, como ven los sociólogos, es decir, con varias expresiones estándar hacia la derecha y hacia la derecha. Es un grupo, con unos más avanzados, menos avanzados, todos están ahí. Funcionan grupalmente como cuando hacemos una oración por la paz o lo que sea, y nos ponemos más o menos en frecuencia, pero hay formas, incluso dentro de la jerarquía de crecer, y supongo, usando otra vez el hermetismo, los más avanzados pasarán a otras jerarquías más sofisticadas, y es una cadena inimaginablemente grande de escalones para llegar a la parte superior. Así es como yo me lo imagino, aunque no está preguntado directamente ahí. Siempre es bueno que vean ustedes esta obra, porque yo creo que es el tope de lo que HPV pudo compartir. Ya saben que después de eso ella desencarnó. Lo otro es el famoso tomo 3 que hizo Annie Besant, que recoge también lo último que había publicado HPV, y viene mucho en Lucifer, por eso al principio los animo a que bajen Lucifer y de Teósofis de los números antiguos, porque hay unos artículos ahí impresionantes, o sea, con una brillante, estaban en contacto con estos seres, entonces por eso es que tenían tan aceitado ahí el cerebro para poder entender lo que ahí se decía. Pero muy bien, gracias. Lucila. Ay, pues Enrique, pues te quiero dar las gracias porque has hecho una síntesis, o sea, nos has dado material muy profundo, ¿verdad?, para aclarar muchísimas cosas, muchísimas dudas, por ejemplo, para mí, dudas, o sea, pero es un material que hay que estudiar, ¿no? Este, realmente me ha servido muchísimo. Sé que tengo... Forma, cuarenta, cada... A profundidad... No te oigo. Porque son muy, muy densos, lo que contesta HPV es denso. Sí, pero ahí se puede, digo, lo puedes comenzar a tratar de profundizar, ¿no? Y me parece muy, me pareció muy interesante, y te agradezco mucho que nos hayas dado este material de estudio, porque es un material de estudio, no lo podemos todo asimilar en la lectura que tú hiciste, pero realmente la información que nos estás pasando, o sea, la síntesis que has hecho, pues yo te lo agradezco muchísimo. Gracias, Enrique. Yo hice una presentación de las formas de leer la doctrina secreta, para estudiarla, y había como seis o siete, porque cada quien, alguna le acomodará mejor, y según estas formas, la que a mí más me gusta es tomar los párrafos, separarlos, analizarlos, discutirlos, casi siempre en grupo es mejor, y una vez discutidos, cerrarlos, ver si lo que concluimos tiene que ver con el trozo, volver a armarlo, y luego volver a leerlo de conjunto. Pero hay varias, hay formas heurísticas, formas semánticas, formas semióticas, hay varias maneras de estudiarlo, y alguna le acomodará mejor a cada quien. Pero la idea es que uno le encuentre cuál es la que le va mejor a uno, para poder detenerse y estar con una sola pregunta un buen rato. Porque así lo vamos disfrutando, como ir masticando 33 veces, como dicen los que saben, de la alimentación, es que hay que ir poco a poco, luego lo deglutes, y lo vas armando bien, porque obviamente sí es un conocimiento complejo. Y bueno, Arturio Yepes, tienes nombre de guitarrista famoso. Sí, Narciso Yepes. Gracias, muchas gracias, gusto en saludar a todos, Enrique. Gracias. Mira, lo he leído, no lo tengo bien comprendido, más bien me gustaría escuchar tu comentario. Parece ser, bueno, las estancias del Cian, parece ser que vienen de una parte introductoria, no sé si lo leí bien, del libro del QT o QT. Sí, sí, lo comento. Ahora, parece ser que estas obras vienen de otros sitios planetarios, o no sé exactamente qué es, como debo comprenderlo. Y la otra parte de mi pregunta es, ¿en qué momento es cuando el ser humano, ya nosotros, no sé si fue en la Mesopotamia, fue la primera vez que empezamos a recibir esta información de las estancias del Cian o del QT? Es mi pregunta, querido Enrique. Yo creo que no lo sé, pero también me lo pregunté alguna vez, y traté de rastrearlo. Y lo que pude rastrear es que en algunos lados, dice HPV, que en las razas anteriores llegaron a niveles de desarrollo mucho mayores que la tenemos actual, de la que tenemos actualmente, y que recibieron también la misma información o más información incluso que la que nosotros estamos utilizando actualmente, con diferentes formas de tecnología. Entonces, debemos suponer que en las diferentes rondas de la raza en la que estamos, ya hubo civilizaciones que han sido, por supuesto, puestas en el contexto de evolución de esta enseñanza. Y efectivamente, lo que decías, hay también varias reseñas acerca de cómo los Rishis de otras constelaciones han llegado a instruir, por obligación casi kármica, a los de aquí, haciendo estos, ¿cómo se llama?, estos como escalones intermedios entre lo muy elevado y lo poco elevado. Por ejemplo, los Vedas tienen esa función, Upanishad, Vedas, y al final de cuentas se reducen del Bhagavad Gita, pero todo va en el mismo sentido para diferentes formas de percepción de la realidad. Y son términos medios, términos en medios entre lo que alegóricamente están representando y lo que microalegóricamente hacia abajo nosotros podemos interpretar. Pero de alguna manera para nosotros es comer algo muy sofisticado, algo se nos queda. Y la sofisticación no puede ser tan alta porque nos morimos, entonces tienen que hacerlo más pequeños y por eso hacen los términos medios. Si no nos quedamos con cara de juat y no asimilamos absolutamente nada, esa es la ventaja de un término medio, como lo explica Platón. Yo es como lo veo, pero no sabemos, más bien estamos como especulando. Gracias. Yepes, sí, Yepes fue un gran guitarrista, hizo la famosa guitarra de doce cuerdas, porque él tocaba barroco, y si lo pueden escuchar por ahí y alguna vez escúchenlo, porque tiene una música hermosa. Ernesto Vladimir. Gracias, muchas gracias Enrique. Así es, hermano, nos fue un regalo, hermano, realmente muy agradecido por la conferencia Enrique, que fue excelente cómo abordaron todo el tema, pero fue una pequeña sugerencia de aumentar el tamaño de la letra, pero el tema estuvo excelente, la conferencia también, y ojalá que se sigan haciendo estudios de la doctrina secreta más frecuente, o Dicis y Velo, o las transacciones de la logia blabástica. Realmente uno, uff, queda sorprendido la cantidad de conocimiento, de ciencia, de filosofía, religión. Muchas gracias Enrique. No, gracias a ustedes. Acuérdense que esta es una parte de la clase de Isaac. Vamos a seguir avanzando con él, y supongo, bueno, ya lo he hablado con él, cuando esto termine, entrará con esto mismo, pero ya estaremos como más, ya habremos pasado del tercero de kindergarten, como dice Emilce, para entrar al primero de elemental EGB o primaria, en donde es esto lo que tenemos, que es como de lo más elevado, por lo menos que viene de la fuente principal que todos estudiamos. Al contrario, chicos, muchísimas gracias, y ya la próxima va a estar aquí, Isaac, que todavía viene en vuelo. Entonces, ya lo veremos, él llega hoy por la torre aquí a México, entonces mañana seguramente estará con nosotros en la charla que yo doy, la charla que normalmente doy de ciencia, y el próximo lunes aquí lo tenemos con todos nosotros. Y perdón por el cambio de claves, pero él me puso la clave suya, algo sucedió, algo no hice bien, que no podía yo compartir pantalla, por eso tuvimos que cambiarnos a mi wifi, digo, perdón, a mi Zoom. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Emilce, por... Gracias.